Bien. Entonces, voy a presentar. Bien. ¿Pueden ver ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, cualquier cosa, bueno, voy a sacar la imagen porque mejora la, no, es que tengo la mejor conexión a internet. Bueno, cualquier cosa, ustedes me hablan, por favor. ¿Por qué? Mientras yo estoy en la pizarra y estamos resolviendo, escribiendo, usando la tableta, no tengo a la vista la ventana del Meet, ¿sí? Entonces, ustedes háblenme, por favor, profe, para preguntarme o lo que sea, porque por ahí escriben en el chat y a mí apenas me suena un clic, que no escucho muchas veces. Y después veo que preguntaron algo, digamos, pero sí, es mucho más fácil si me hablan, profe. Y entonces yo paro y podemos ver qué es la consulta, ¿sí? Porque no tengo a la vista, tengo a la vista solo la pizarra. Bueno, entonces, empezamos con el trabajo práctico 1, que tenemos que ver límite y continuidad. Son 2 conceptos reimportantes que tenemos que construir ahora para funciones de una variable. Y después vamos a volver a retomar todo esto cuando veamos funciones de 2 variables y límite doble, ¿sí? Entonces, ¿cómo organizo por lo general la clase? Entonces, los conceptos teóricos que tenemos que retomar, que son tomados de la teoría que ustedes tienen con la profita T, ¿sí? Para respetar el mismo formato, las mismas definiciones y notaciones, por eso las tomo de ahí, ¿sí? Y luego repasamos un poquito, que es un repaso teórico rapidito, como para ponernos en órbita de lo que vamos a trabajar. Y después, sí, ya empezamos con los ejercicios del práctico, ¿sí? Que yo voy resolviendo algunos, ¿sí? Algunos, bueno, este les dejo a ustedes, alguno quedará de tarea, ¿sí? Entonces, les dejo para que ustedes puedan trabajar, ¿sí? Y así vamos avanzando. En la planificación de la cátedra hoy tenemos que hacer ejercicios 1 y 2. Así que también eso, en función de cómo vamos avanzando, yo voy viendo, ¿sí? En la clase siguiente, si necesitan rever o algo o hay algún ejercicio en particular que no quedó claro o que la mayoría no le salió o algo, profe, tal ejercicio de la tarea y yo vuelvo. Fíjense, porque yo acá tengo las siguientes clases, ¿sí? Entonces, el día lunes que ya vamos a empezar con cálculo, retomamos y yo vuelvo a mi pizarra anterior y retomamos algo que haya quedado, ¿está? Así que no hay problema con eso, pregunten nomás. Yo no tengo problema en volver a explicar o retomar algo, ¿está? Ni me voy a enojar ni mucho menos. Para eso estoy, ¿ok? Así que, por favor, siéntanse con la libertad de preguntar nomás lo que sea. Entonces, vamos con los conceptos teóricos que tenemos que retomar para poder hacer el ejercicio 1, ¿sí? Ustedes vieron esto en la teoría, ¿sí? Con la profe Itati. Son los intervalos de números reales, los intervalos en R, ¿sí? Que son los intervalos finitos y los intervalos infinitos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que saber de esto? Que los intervalos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Si tenemos AB perteneciente a R, o sea, dos números reales donde A es menor que B, un intervalo A abierto, ¿sí? Es el intervalo AB, fíjense cómo se escribe, con paréntesis, ¿sí? Con paréntesis. En los extremos, ¿sí? Son los X perteneciente a R, tal que X está comprendido entre A y B, ¿sí? Son los X que están acá, entre A y B. Y fíjense, esto sería la representación gráfica. O en la recta, ¿sí? Entonces, decimos, el intervalo es en la recta desde A hasta B. Y fíjense los extremos. Presten atención a eso. De que los extremos están marcados con un circulito, con un punto abierto sería, ¿ven? Porque eso va, nos va a servir también después para graficar funciones, ¿sí? ¿Qué significa el puntito abierto o el puntito vacío, si lo quieren decir así? Significa que ese punto no pertenece al intervalo, ¿está? Son los X que están entre A y B, pero no se incluye ni A ni A B. ¿Está bien? Entonces, escribo con paréntesis el intervalo. Esta es el conjunto, es un conjunto de números reales, o sea que lo podemos escribir por comprensión, ¿sí? De esta forma. Y esta es la representación gráfica, ¿sí? Ahora, si el intervalo es cerrado, cambian algunas cuestiones. En vez de paréntesis, voy a usar corchetes, ¿sí? Y en la anotación por comprensión, fíjense que tengo la desigualdad de menor o igual, o sea que X puede ser A y también puede ser B. Puede tomar los valores A y B, ¿ok? Entonces, en la representación gráfica, ¿qué va a cambiar? Que en vez de usar el puntito abierto o punto vacío, ¿sí? El puntito está relleno, es un punto completo. Eso significa que están incluidos los valores A y B. O sea, son los X, todos los X que están acá, todos los números reales que están entre A y B. Y además, A y B también están en el conjunto, ¿sí? Y por último, tenemos los intervalos semiabiertos, ¿sí? Que pueden estar abiertos a derecha o a izquierda, ¿sí? Depende de eso, el paréntesis o el corchete, ¿sí? Ven acá, acá este es abierto en A y cerrado en B. Significa que tiene desigualdad estricta en A y menor o igual, en este caso, que B. B quiere decir que incluye a B, pero no incluye a A, ¿sí? Fíjense que toda la notación me indica eso. Y la representación gráfica se tiene que notar. Ojo acá con la prolijidad y eso. ¿Por qué? Por ahí hacen el puntito muy chiquito y no se entiende si está pintado o si no está pintado. Y fíjense que cómo cambia si está o no incluido ese punto, ¿sí? Entonces, la desigualdad también me dice si está incluido o no el extremo, ¿sí? Estos son los intervalos semiabiertos, ¿sí? Ahora bien, estos son los intervalos finitos, ¿sí? Muy bien, de un valor, de un extremo, tengo extremo inferior y un extremo superior, ¿sí? Ahora, tenemos también conjuntos de números reales intervalos de R que son intervalos infinitos, ¿sí? Los intervalos infinitos justamente tienen una infinita cantidad de elementos y uno de los extremos es infinito, ¿sí? ¿Cuáles son esos intervalos? Fíjense, el intervalo desde A hasta infinito, ¿sí? ¿Quiénes son estos números reales? Son los números reales que son mayores estrictos que A, ¿sí? Sin incluir A. Entonces, por eso, como acá no es mayor o igual, acá tengo paréntesis, ¿sí? Y acá, ¿cómo se traduce eso? En el A con puntito abierto, ¿está? Es todo lo que estuvimos conversando recién. O sea, va desde A hasta infinito. Y entonces, lo grafico así con la flechita, ¿sí? Para indicar que va hasta infinito, ¿sí? Infinito positivo. Y acá, en el otro caso, tengo corchete, ¿sí? Desde A hasta infinito también, pero porque tengo los X mayores o iguales a A. Incluyo al punto A y todos los X mayores que él, ¿sí? Y después tengo el intervalo desde menos infinito a B. O sea, voy todos los valores menores que B sin incluir a B, ¿sí? Entonces, son los X menores estrictos que B, ¿sí? Por eso tengo acá paréntesis, ¿está bien? Si tengo corchete, la misma idea, solo que tengo X menor o igual a B. Incluyo al punto B, por lo tanto, tengo puntito pintado, ¿sí? Y no punto vacío, ¿sí? Entonces, todo esto nos va a venir bien para poder trabajar el ejercicio número 1, ¿sí? Ahora, otra definición importante, fíjense que yo de la teoría no tomo todo, obviamente, sino que solo lo que vamos a utilizar específicamente en cada ejercicio del práctico, ¿sí? Entonces. Esperen que miro con la cosa. Por eso, veamos. Entonces, otra cuestión que vamos a necesitar y vamos a utilizar es la definición del valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto de un número real? Dice, se define valor absoluto un número real A de la siguiente manera, ¿sí? El valor absoluto, entonces, lo encerramos entre dos barritas, ¿sí? Valor absoluto de A. Es el mismo A si A es mayor o igual a 0. O sea, si A es positivo o 0, su valor absoluto es el mismo A. Y el opuesto de A, o sea, menos A, si A es menor a 0. O sea que esto es si A es negativo. ¿Está? Entonces, ¿qué es el valor absoluto de un número? El valor absoluto de un número es una cantidad siempre positiva que determina la distancia de ese número al 0, ¿sí? En la recta numérica. Entonces, si nosotros tenemos la recta real, ¿sí? Y tenemos el 0, ¿sí? Supongamos que tenemos el valor 3 y el menos 3, ¿sí? La distancia que hay desde el 3 al 0 es el valor absoluto de 3. Y si yo digo valor absoluto de 3, obviamente es 3, ¿sí? Porque es la distancia que hay desde ese punto, desde ese valor real hasta el 0, ¿sí? Entonces, hay 3 unidades de distancia. Ahora, desde el menos 3 hasta el 0, también tengo la misma distancia de 3 unidades, ¿sí? Entonces, por eso digo que el valor absoluto de menos 3 también es 3, ¿estamos? Entonces, la definición de valor absoluto es la distancia que existe entre el número real y el 0 en la recta numérica, ¿sí? Todo esto es repaso, esto ustedes ya lo saben, ¿sí? Y ahora vamos a ver las propiedades del valor absoluto porque esto sí nos va a venir bien para trabajar los ejercicios y algunas definiciones que tenemos que recordar tener presentes. Primero, que el valor absoluto es una cantidad positiva mayor a 0, ¿sí? Para todo x, el valor absoluto de x es mayor o igual a 0, positivo o 0, ¿sí? ¿Sólo es 0 para quién? ¿Sí? Solo vale 0 cuando x es 0. Después en cualquier otro, claro, porque es la distancia del 0 a sí mismo. Obviamente es 0, ¿verdad? Ahora, que el valor absoluto de x es igual al valor absoluto de menos x. Eso lo acabamos de ver en nuestro ejemplito que hicimos acá con el 3 y menos 3, ¿sí? Ahora, el valor absoluto de un producto es igual al producto de los valores absolutos, ¿sí? Fíjense acá. El valor absoluto de x por y es igual al valor absoluto de x por el valor absoluto de y, ¿sí? Entonces, el valor absoluto, esto para cuando estudian, de un producto es el producto de los valores absolutos. O sea, que puedo distribuir el valor absoluto en una multiplicación, ¿ok? Ahora, en la propiedad 4 dice, para todo x y perteneciente a R, se verifica que el valor absoluto de x más y, o sea, el valor absoluto de una suma, es menor o igual. O sea, si yo distribuyo el valor absoluto en una suma, tengo que considerar la desigualdad de menor o igual. Esto se llama desigualdad triangular, esta propiedad, ¿sí? ¿Sí? Bien, y ahora, las propiedades 5, 6, 7 y 8, dice considerando a A mayor a 0. O sea, que A es un número positivo. Eso significa, ¿sí? Es positivo. Bien. Entonces, si A es positivo y tengo, estas son las propiedades que más vamos a usar. Por ejemplo, si tengo un valor absoluto, el valor absoluto de x menor que A, ¿sí? O sea, que la distancia de x al 0 es más chiquita que el valor A. Entonces, sí, solo sí, dice, x está comprendido entre menos A y A, ¿sí? Y si el valor absoluto de x es menor o igual a A, ¿sí? x está comprendido también entre menos A y A, pero incluyendo A y A menos A, ¿sí? Y entonces, esto es muy fácil de ver que en la recta numérica, ¿sí? Si yo tengo acá el 0 y acá tengo A como A es positivo, acá está A y el opuesto va a estar acá. ¿Sí? Entonces, digo, ¿quiénes son los x que tienen distancia al 0 más chiquita que A? Y, bueno, es fácil, son los que están antes que A y los que están después que menos A. O sea, son todos estos, ¿sí? Por eso dice son los x comprendidos entre menos A y A tienen distancia menor que A, ¿sí? Depende si es menor o menor o igual, voy a ver si incluyo o no a A y menos A, ¿está? Depende de la desigualdad. Hay que prestar atención a este signo, ¿sí? Porque si es menor estricto, va a ser estricto acá y no incluye a A y menos A. Y si es menor o igual, sí incluye a los extremos, ¿está? Ahora, en el caso de que tenga valor absoluto de x mayor que un número A, ¿sí? Dice que x es menor que menos A o x es mayor a A. ¿Cómo lo vemos eso? Acá está el 0, acá está A y acá va a estar menos A. No importa cuánto, pero sabemos que A es positivo, entonces su opuesto está acá. Bien, entonces decimos, ¿quiénes son los x que tienen distancia al 0? Porque dice valor absoluto de x. ¿Quiénes son los x que tienen distancia al 0 mayor que A? O sea, están más lejos que A en la recta numérica, pensando en su distancia al 0, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los que tienen distancia al 0 más grande que A? Y entonces, obviamente, son los que están después de A, ¿sí? Y esos son estos, los x mayores que A, y los que están de menos A para la izquierda, digamos, ¿sí? Porque estos están más lejos que A y estos están más lejos que menos A, considerando siempre que lo que estamos midiendo es su distancia al 0. ¿Está? Entonces, por eso son los x más chiquitos que menos A, por eso acá dice x menores que menos A, o los x mayores que A, ¿sí? Los que están más, acá, x menores a menos A, ¿sí? Y la misma idea es para la desigualdad si tengo valor absoluto de x mayor o igual, solo que ahí incluyo a los extremos, nada más, pero es la misma idea. Son los valores de x que están más lejos que A o a la misma distancia que A, ¿sí? Entonces, están A y menos A, obviamente, y los mayores que A y los menores que menos A, ¿sí? Entonces, fíjense que si tenemos la desigualdad de menor o menor o igual, la solución, los x, forman un intervalo finito, ¿sí? Porque son los x que están comprendidos entre menos A y A, ¿sí? Y si tenemos una desigualdad de mayor o mayor o igual, lo que nos queda es la unión de dos intervalos infinitos, ¿sí? Entonces, esto, cuando en este caso en la propiedad 5 y 6, nos da como solución un intervalo finito, ¿sí? Que es A menos AA abierto o cerrado, como sea, pero va de A, desde menos A hasta A. En cambio, si la desigualdad es de mayor o igual, tenemos la unión de dos intervalos infinitos. Porque voy a tener desde menos infinito hasta A, este intervalo unido a este como solución. ¿Está? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entiende? Voy muy rápido. Sí, profe, está perfecto. Muy lento. Sí, profe, se entendió. Sí, profe, se entendió. Buenísimo, buenísimo. Entonces, vamos ahora sí al ejercicio número 1. Y vamos a aplicar estas propiedades que estuvimos trabajando y ver cómo solucionamos esto. Porque, ¿qué nos dice la consigna? Si X es una variable real, cada una de las expresiones siguientes define un intervalo. Determine, dice, en cada uno de ellos. La amplitud, ¿qué es la amplitud? Es cuánto mide ese intervalo. Si es que es un intervalo finito, vamos a poder calcular su amplitud. Y si es infinito, no se puede, obviamente, porque uno de los extremos es infinito. Entonces, eso ya vamos a notar acá, que la amplitud del intervalo se puede calcular si es finito, ¿sí? Si no, no se puede calcular. Si se trata de intervalos abiertos o cerrados, eso tendrá que ver con la solución que encontremos. Y representar gráficamente en la recta, como vimos que se hace, más arriba, ¿sí? Entonces, empecemos con el primero, que es súper fácil. Dice, valor absoluto de X menor o igual que 4, ¿sí? Entonces, esperen que acá, vamos a ponerle acá. Valor absoluto de X menor o igual que 4. Muy bien. Entonces, por la propiedad que recién estuvimos analizando, estamos en qué caso. Dice menor o igual. O sea, ¿qué es la propiedad 6 la que tenemos que utilizar acá? Porque tenemos una desigualdad con valor absoluto menor o igual que un número A, que en nuestro caso es 4, ¿sí? Entonces, si el valor absoluto de X es menor o igual a 4 por la propiedad que vimos recién, sabemos que X va a estar comprendido entre 4 y su opuesto, o sea, menos 4, ¿sí? Acá ya apliqué la propiedad... ...número 6, ¿sí? Entonces, fíjense que una cuestión importante. Cuando yo aplico la propiedad, ya digo, bueno, los X que cumplen esta condición son los que están entre menos 4 y 4. Y ya no escribo valor absoluto. Ojo, ¿está? Porque ya digo, bueno, la condición que tienen que tener los X son... ...es que estén entre menos 4 y 4. Y ya desaparecen las barras del valor absoluto. Ojo con eso, ¿sí? Entonces, ¿qué intervalo está definido acá? Estos son los X que pertenecen al intervalo cerrado... ¿Por qué cerrado? Porque tengo desigualdad de menor o igual... ...menos 4, 4. ¿Sí? Se trata, entonces, de un intervalo cerrado, que eso nos pedían por acá, si era abierto o cerrado. Y nos pedían que calculemos la amplitud. ¿Cómo se calcula la amplitud? En un intervalo, como este es un intervalo finito, cerrado, ¿sí? La amplitud se calcula haciendo extremo superior menos extremo inferior, ¿sí? Ahí les pongo acá la formulita para que... ...inferior. En nuestro caso, la amplitud va a ser... ...el extremo superior es 4, ¿sí? Y el extremo inferior es menos 4, pero como es menos, entonces va a ser 4 menos menos 4, ¿sí? Y eso me da 4 más 4, que es 8, ¿sí? Que es la amplitud de este intervalo, ¿sí? Y también nos piden que representemos. Entonces, vamos a hacer la recta numérica. Esto ustedes lo van a hacer con regla, todo bien medidito. Yo voy a hacer a ojo nomás. 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Bien. Entonces, como es un intervalo cerrado, ¿qué dijimos? Fíjense en la representación gráfica que hoy estuvimos viendo, que el puntito de los extremos tiene que estar pintado, ¿sí? Punto relleno. Punto relleno, punto gordo, de todas formas le decimos. Entonces, este va a ser el intervalo que va desde menos 4, hasta 4, ¿sí? Lo hago con otro color, así se ve, ¿sí? Y que va, obviamente, desde acá hasta acá. Ahí creo que me pasé. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esa es la representación. ¿Está? Están los extremos del intervalo considerados, por eso está pintadito. Y le marqué con rojo como para que se vea, digamos, ¿está? Ahí está todo lo que nos piden en el ejercicio. O sea, nos piden la amplitud, la calculamos, si se trata de intervalo abierto o cerrado, y representar gráficamente, ¿sí? Muy bien. Este era súper fácil porque no había que hacer ninguna ecuación, nada. Solo había que aplicar la propiedad directamente, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el ítem B. El ítem B dice, valor absoluto, ya no tengo X solito ahí en el valor absoluto, sino que dice X menos 2, menor a 1 medio. Muy bien. Entonces, ¿qué cambia acá? Que ya no tengo más los X cuya distancia al 0 directamente el X solito, sino que tengo. ¿Quiénes son los X que cumplen qué? Su X menos 2, ¿sí? Que su expresión, el cálculo haciendo X menos 2 de ese valor, la distancia al 0, sea menor que un medio. ¿Quiénes son los X que cumplen esta condición? Que al restarle 2 y sacar su valor absoluto, nos da menor que un medio, que es 0,5, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a resolver en este caso? Ya tenemos una condición extra. Entonces, vamos a ver qué propiedad nos sirve. Como tengo menor estricto, va a ser la propiedad 5, que dice lo mismo que la que usamos recién, solo que sin incluir a los extremos. Entonces, ¿qué voy a escribir? Por propiedad 5, esto no hace falta que ustedes lo escriban cuando resuelvan en el parcial o lo que sea. Yo les pongo ahora porque es para que vean de dónde vamos tomando los conceptos y las definiciones. No es que sale mágicamente, ¿sí? Por propiedad 5 decimos que esto que está acá adentro, el valor absoluto, que es X menos 2, tiene que mantenerse menor que un medio y mayor a menos un medio, ¿sí? Entonces, tengo una doble desigualdad acá. ¿Está? Entonces, para resolver esta doble desigualdad, vamos a proceder como en una desigualdad o en una inequación común y corriente, pero teniendo en cuenta que para despejar X de acá y poder saber entre qué valores se mantiene X, voy a tener que pasar los términos y los coeficientes que estén dentro en el medio de la desigualdad para ambos lados. O sea, este menos 2 que está acá para despejar, lo tengo que pasar para este lado y también para este lado de la desigualdad porque está encerrado entre estas dos desigualdades, ¿está? Entonces, fíjense cómo nos va a quedar. Las reglas son las reglas de inequaciones que ya conocemos, digamos, ¿sí? Lo que está sumando pasa restando, lo que está restando sumando, de producto a cociente y demás. Solo que, ojo al piojo, que cuando pasa un factor negativo, o sea, un número que está multiplicando o dividiendo a X y tiene signo negativo, eso me cambia el sentido de la desigualdad, ¿está? Yo ya les voy a hacer acá un ejemplito rápido para que lo vean, para que recuerden eso. Entonces, digo, la X se va a quedar solita acá en el medio, ¿sí? Porque el 2 se va a ir. Como está restando el 2, pasa sumando para este lado y también para el otro lado. O sea, acá me queda menos 1 medio más 2, ¿sí? Pasé el 2 para ambos lados. Y entonces ahí ahora hago la cuenta. 1 medio, 1 medio más 2, es 2, son 4 medios, esto es 5 medios, ¿sí? Y menos 1 medio más 2, son 4 medios menos 1 medio, son 3 medios. Ahí hacen la cuenta nada más, ¿sí? Entonces, resulta que X tiene que estar comprendido entre 3 medios y 5 medios. O sea, que son los X que pertenecen al intervalo abierto, porque no incluye a los extremos, ni a 3 medios, ni a 5 medios, ¿sí? O sea, que es un intervalo abierto. Que eso ya sabíamos acá cuando vimos que este era menor estricto, ¿sí? Un intervalo abierto y podemos sacar la amplitud, ¿sí? Haciendo extremo superior menos extremo inferior. O sea, 5 medios menos 3 medios, ¿sí? 5 medios menos 3 medios es 2 medios, que es 1. O sea, tiene una unidad de amplitud, ¿sí? Y, ¿qué otra cosa nos pedía? Ah, la representación. Entonces, fíjense que acá tengo 3 medios, que es 1,5, estoy acá. ¿Sí? Y 5 medios, que es 2,5. Ahí tengo ahí la unidad de amplitud. ¿Sí? Entonces, son los X que están acá. Ah, pero era abierto. Paren, 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 paren. Borrador pequeño. Tenía que hacerle puntito vacío. ¿Verdad? Y le exagero el puntito, cosa que lo vean, ¿eh? Que es abierto. ¿Está? Como acá le pinté bien porque incluía los extremos en 4 y menos 4, acá no incluye, entonces, que se note, ¿sí? Y esa es la representación gráfica de ese intervalo, ¿está? ¿Qué era esto que recién les dije de las inequaciones? Que quiero que tengan presente, porque es muy común que metan la pata por ahí en eso. Que cuando uno tiene una inequación, supongamos que ustedes tienen, de alguna forma les quede, esperen, menos 2X más 1, supongamos que tengan menor A, 6 y menos 6. Supongamos que la inequación era esta, esperen. Ahí está. Acá yo le pongo el costadito de esto como un extra, le pongo acá, cosa que ustedes sepan que esto la profe nomás le agregó para mostrarles algo, ¿sí? Entonces, si menos 2X más 1 está comprendido entre 6 y menos 6, otra vez, el 1 que está acá sumando va a pasar restando a ambos miembros. Entonces, queda menos 2X, 6 menos 1, y acá me queda menos 6 menos 1, ¿sí? Entonces, acá queda menos 6 menos 1 menos 7, menos 2X, y acá 6 menos 1, 5, ¿sí? Hasta ahí estamos. Ahora, cuando yo tengo este factor negativo acá que pasarlo, como está multiplicando a la X, tiene que pasar dividiendo para el otro lado, ¿verdad? Pero como es negativo, lo que hace en una inequación es alterar el sentido de la desigualdad, o sea, hace girar el signo. Entonces, esto queda menos 7 dividido menos 2, o sea, pasa con su signo dividiendo, pero cambia el sentido de la desigualdad, ¿está? Y entonces, esto me queda 7 dividido 2, esto me queda 7 medios positivo, y esto me queda menos 5 medios, ¿sí? Entonces, fíjense que me queda que X está comprendido entre menos 5 medios y 7 medios, ¿sí? O sea, estos son los X que pertenecen al intervalo abierto, menos 5 medios que me queda, o sea, me queda el extremo inferior, me queda a la derecha, pero sabemos que si es negativo, obviamente es más chiquito que el 7 medios, que es el extremo superior, ¿está? Y entonces, esto ya puedo seguir, después grafico y no sé qué, todo lo que tenemos que hacer, ¿estamos? Pero, esto les quería mostrar porque es un error muy común cuando tengo, cuando pasan un factor negativo y no alteran el sentido de la desigualdad, y después no tiene solución si no, ¿está? Si no cambian el sentido de la desigualdad. Profe, eso sería solamente cuando estás multiplicando, ¿no? O dividiendo. Claro, porque en el ejercicio que habíamos hecho estaba sumando, pasó sumando. Claro, acá estaba sumando, era un término independiente, digamos. Ahora, todavía no hicimos ninguno que tenga un factor X, por ejemplo, en el D recién aparece 4X menos 1, pero el 4 es positivo, o sea que no cambia nada. Lo que me preocupa de esto es que no hay ninguno que tenga negativo. Porque acá son X menos 2, X menos 5, son todos los factores de X, son positivos. Y entonces, por eso les agrego este, cosa que lo tengan, lo consideren, ¿sí? Profe, entonces, cuando es positivo no cambian. Exactamente, así como tú lo has dicho. Si es positivo no pasa nada, todo sigue igual. Está multiplicando, pasa dividiendo, no pasa nada con la desigualdad. Solo hay que prestar atención si el factor que pasamos es negativo. Ahí sí, y cambia todo, ¿ok? Profe, ¿eso solamente ocurre cuando un negativo multiplica a la X? Multiplica o divide a la X. Porque, por ejemplo, si vos tenés una inequación así. ¿Quiénes son los X que divididos por menos 5 me da un valor mayor o igual a 7? Entonces, yo digo, bueno, para encontrar esto voy a pasar el 5 que está dividiendo a X, lo paso multiplicando para el otro lado, ¿sí? Entonces, digo 7 por menos 5. Pero no van a ser los X mayores o iguales a menos 35, sino los menores o iguales a menos 35. Esta es la solución. Esto es una inequación común y corriente, digamos. ¿Está? Solo te mostraba el caso en el que tengo una división en vez de una multiplicación como acá. ¿Está? Lo que pasa es que en secundaria, por lo general, no se ve inequaciones. No se trabaja mucho de este tema. Se ven muchas ecuaciones de todo tipo. Pero las inequaciones y el trabajo de las desigualdades por ahí no está muy presente. Entonces, por eso, mejor revisar nomás. ¿Está? ¿Quedó claro esto? ¿Sí, profe? Sí, profe. Sí, profe, queda claro. Buenísimo. Sí, sí, profe. Vamos al C, entonces. Que ahí cambia un poquito porque es desigualdad de mayor. Es X más 3 mayor a 1. Esperen que voy a hacer lugar acá. Bien, dice. Eh, esperen que le he hecho un momento. X más 3 mayor estricto. Ok. Entonces, es valor absoluto de X más 3 mayor a 1. ¿Sí? Entonces, como ya tengo una desigualdad de mayor acá, cambia la propiedad. A ver, ¿cuál voy a usar? Voy a usar la propiedad 7. Que dice que si el valor absoluto de X es mayor a A, entonces, X es menor o igual a menos A o X es mayor a A. ¿Sí? Yo siempre lo escribo al revés esto porque me parece que es más fácil para recordarlo. Si ustedes tienen una desigualdad de mayor, quiere decir que lo que está dentro del valor absoluto es mayor a 1. O sea, copio tal cual como está, ¿sí? O lo que está dentro del valor absoluto es menor al opuesto de este, a menos 1. ¿Sí? Eso dice la propiedad 7. ¿Sí? Entonces, acá ya ven que tenemos dos inequaciones por resolver. ¿Sí? Entonces, acá es fácil ver que obviamente tengo que pasar el 3 acá restando y acá también restando y ver cuáles son las soluciones. ¿Sí? Entonces, la diferencia con el otro caso es que acá tengo una disyunción, ¿sí? No una conjunción como en las propiedades de menor que se tienen que cumplir las dos condiciones al mismo tiempo. En el B, por ejemplo, que era X menos 2, tenía que ser menor que 2 y al mismo tiempo tenía que ser mayor a menos, a menos 1 medio, perdón. Menor a menos 1 medio o mayor a menos 1 medio. Y acá ya la propiedad es distinta porque tiene una disyunción, por lo tanto, esto va a ser la unión de dos soluciones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo solucionamos esta inequación? Bueno, paso el 3 que está sumando, pasa restando para el otro lado. ¿Sí? Por lo tanto, me queda X mayor a menos 2. ¿Sí? Y por el otro lado, ¿qué solución me queda? X menor a menos 1 y el 3 que está sumando pasa restando. O sea, que me queda X menor a menos 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué intervalos tengo acá? Los X que pertenecen a, este intervalo son los mayores que menos 2. O sea, que son los X que van desde menos 2 abierto, por eso puse paréntesis, ¿eh? Porque tengo estricta acá la desigualdad. Desde menos 2 hasta infinito. ¿Sí? Unión. Y estos, ¿quiénes son los X? Los más chiquitos que menos 4. Recuerden, bueno, que la desigualdad siempre, la boquita abierta va para el más grande. O sea, que estos X menor a menos 4 son los que son más chiquitos que menos 4. Entonces, va desde menos infinito hasta menos 4 sin incluir al menos 4. ¿Sí? Entonces, los X que pertenecen a esta unión de dos conjuntos son la solución de este intervalo real. ¿Sí? Entonces, tengo la unión de dos intervalos infinitos. Que era lo que yo les había dicho hoy. Cuando la desigualdad es de mayor o mayor o igual, tengo la unión de dos intervalos infinitos. En cambio, cuando la desigualdad es de menor o menor o igual, tengo un intervalo finito como solución. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Entonces, la amplitud en este caso no se puede calcular. Porque obviamente, como va hasta infinito y a menos infinito, la amplitud no se puede determinar. Y eso lo escribimos acá. ¿Sí? No se puede determinar la amplitud. ¿Sí? Porque es un intervalo infinito. Por lo tanto, no es abierto ni cerrado. ¿Sí? Es infinito. Y la representación, sí, la podemos hacer. Tengo 0, menos 2 y menos 4. Bien. Entonces, voy a poner el 0 acá. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces, vamos a hacerle con rojo. De menos 2 a infinito sin incluir al menos 2. ¿Está? Entonces, menos 2 abierto. ¿Sí? Hasta infinito y se va para acá. Bueno, esto con regla ustedes lo pueden hacer más fácil. Acá yo apulso nomás con la tableta encima que se complica bastante como sale. ¿Sí? Y de menos infinito hasta menos 4. O sea, los más chiquitos que menos 4 le hago abierto y... Es decir, todos los X que están acá y todos estos. Así también pueden encontrar representaciones como que le pintan. Porque si le ponemos muy encima, por ahí no se nota. Según con qué trabajen, con lápiz, con viromes de color o lo que sea. ¿Está? Pero esta es la representación. Entonces, fíjense que ustedes al ver la desigualdad que tienen, ya saben más o menos lo que les tiene que dar. Si es mayor o mayor o igual, me tienen que dar 2 abiertos. 2 intervalos infinitos. ¿Sí? La unión de 2 intervalos infinitos. En cambio, si es la desigualdad de menor o menor o igual, sabemos que me tiene que dar un intervalo finito. ¿Sí? Con extremos y puedo calcular la amplitud y todo lo demás. ¿Ok? Muy bien. Esperen que esto le vamos a hacer acá aparte. Quiero que se mezcle. Esto ya es parte de lo anterior que hicimos el ejemplo este. Porque después ustedes van a mirar el PDF y no entienden nada las notas ahí. Veamos. Bueno. Muy bien. Ese sería el C. ¿Sí? Y el D es de mayor o igual. O sea, vamos a trabajar igual que en el caso anterior. Sabemos que nos va a dar la unión de 2 intervalos infinitos. Pero tenemos una desigualdad que incluye al 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Valor absoluto de 4X menos 1. mayor o igual a 1. Entonces, esta sería la propiedad 8. Porque es mayor o igual. Entonces, ¿cómo escribimos? Primero, ¿cómo está? que 4X menos 1 tiene que ser mayor o igual a 1. O 4X menos 1 tiene que ser menor o igual a su opuesto. ¿Sí? Justo es 1 también como en el otro. O sea, el mismo. La misma cota. Esperen que acá le voy a poner para abajo. Ahí está. Y entonces, de acá resolvemos. Son dos inequaciones por separado. Resolvemos la primera. El menos 1 que está restando acá pasa sumando para el otro lado. Entonces, ¿qué da? Paso este 1 más 1. ¿Sí? O sea, que me queda 4X mayor o igual a 2. Y ahí el 4 que está multiplicando a X pasa dividiendo. Acá es donde hay que prestar atención. Acá el 4 es positivo. Entonces, no pasa nada con la desigualdad. Se mantiene. ¿OK? Y es 2 dividido 4. No 4 dividido 2. Ojo también, ¿eh? Porque el 2 ya está en este miembro. Viene dividiendo el 4. Que es lo mismo que decir divido ambos miembros por 4. ¿OK? Entonces, me queda X mayor o igual a 1 medio. Es esto. ¿Sí? Por lo tanto, este intervalo es... Los mayores o iguales a 1 medio son los que van desde 1 medio... Ah, perdón, espera que puse paréntesis y es corchete. Porque incluye al 1 medio. Este es el intervalo que va desde 1 medio hasta infinito. ¿Sí? Toda la primera parte. Vamos a la otra. 4X menos... Bueno, el menos 1 ya lo voy a pasar. Menor o igual a menos 1 más 1. ¿Sí? Entonces, me queda que 4X es menor o igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto... Acá le vamos a poner... Seguir uniendo con la disyunción. Por lo tanto, si divido todo por 4, esto me queda que X es menor o igual a 0. ¿Sí? O sea que son los números negativos en este caso. Y este es el intervalo... Esperen que le voy a poner... Volver a poner acá para que les quede a la misma altura. Unión. Y estos son los números negativos que van desde menos infinito hasta el 0. Ah, bueno, incluido el 0. O sea, eran los negativos más el 0. Entonces, X pertenece a esta unión de conjuntos. ¿Sí? A la unión del intervalo desde un medio hasta infinito. O sea, un medio para la derecha. Y desde menos infinito hasta 0. ¿Sí? Profe, una pregunta. La amplitud no se puede. Sí, decime. ¿Puede ser que se ordene primero desde el menos infinito al 0, unión desde un medio hasta el más infinito? Sí, pero no está mal porque la unión de conjuntos es una... ¿Qué pasó acá? ¿Qué es esto? La unión cumple la propiedad conmutativa. O sea, unir A y B es lo mismo que unir B y A, dos conjuntos. ¿Sí? Entonces, como lo escriba, no te va a determinar. No es un error, digamos. ¿Sí? Por una cuestión de orden. ¿Ustedes ven esto que apareció acá? Sí, profesor. Sí, profesor. Y se cuenta, Mike, no sé qué. Y encima no se puede borrar. Bueno, no sé qué es, ni por qué salió ahí. A ver, denme un segundito. No sé, se ve que copié de algún lado y lo puse. Pegué ahí. Bueno. Está. Bueno, a tu pregunta, sí, sí. Lo ordenás. Igual, como es una unión, no pasa nada. ¿Sí? Profe, ¿se va a escribir entre corchetes o entre llaves cuando decimos que X pertenece a esos intervalos, a la unión? Claro, depende de cómo. Porque, mira, arriba, ¿por qué usamos corchete? Porque vos tenías dos intervalos que usabas paréntesis. Menos 2 infinito, acá en el ejercicio anterior. ¿Sí? Menos 2 infinito, menos infinito, 4. Acá, digamos. Sí. En cambio, acá, vos ya usás corchete porque tenés que incluir al un medio. Entonces, usás corchete y paréntesis para el intervalo. Entonces, por eso le puse llave a la unión de los dos, para encerrar eso, digamos, porque no podés poner corchete, corchete. O sea, por eso arriba usamos corchete y acá usamos llave. Es para incluir a los dos nada más. ¿Estamos? Bueno, la amplitud no se puede determinar. Y también, si se puede hacer la representación gráfica, obviamente, desde un medio hasta infinito. Acá yo tengo 0 y, ah, los menores que 0, 0, 1, 2. Un medio cerrado en un medio. O sea, acá, que está en un medio. Sí. Profe, yo tengo una duda. En el signo, ¿no sería al revés? ¿Dónde sería el signo? ¿Qué signo, mi reina? ¿Cuál no te está cerrando? Al principio, cuando empezó, sería... Porque la teoría, yo he visto que pone, por ejemplo, en este caso, sería 4... ¿Se puede fijar en el chat? Porque si no, no se me va a entender. Capaz que yo había entendido mal. Profe, ¿el signo no es al revés? X menor a menos a y el otro con X mayor que a. Ahora, sí, no es que es al revés. Yo ordené distinto nada más porque me resulta más fácil de que ustedes vean, para que no se tengan que aprender de memoria, digamos, decir, bueno, si es mayor o igual, la primera opción es que sea mayor o igual, o sea, que lo que está adentro sea mayor o igual o lo que está adentro sea menor o igual que el opuesto. Eso que vos me decís es escribir primero esto y después esto. Pero no es que cambie el signo, está escrito primero una condición y después la otra. Es lo mismo, nada más. Si escribimos así, mira. Si decimos 4X menos 1 menor o igual a menos 1 o 4X menos 1 mayor o igual a 1. Es lo mismo, es cambiar de lugar nomás. ¿Se entiende? No es que cambie el signo. Ah, ahí está. Entendiste. Dale. Eso para. Es el orden, nada más. Y queda ordenado, por eso queda así, la unión de dos. Al ser la unión una operación de conjunto que cumple la propiedad conmutativa, no pasa nada acá porque tenemos la unión de dos intervalos. O sea, la solución es la unión de los dos. ¿Sí? Entonces, fíjense que en el gráfico nosotros graficamos los dos y ahí está el conjunto solución. Digamos, no, 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 no hay ningún problema con el orden. Entonces, acá tengo que incluir al 1 medio porque he cerrado en 1 medio y para allá. ¿Sí? Y los menores o iguales que 0 incluido el 0. O sea que, pinto el 0 para allá. ¿Sí? Y acá también sigue. O sea que son todos los x que van desde menos infinito hasta 0 y desde 1 medio hasta infinito. ¿Sí? Y ese es el conjunto solución. La amplitud no se puede determinar. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Bueno, entonces, nos quedan. A ver, vamos a organizarnos. Estos, el ítem E, F, G y H, les van a quedar a ustedes de tarea. Para que ustedes planteen, intenten obtener la solución, la gráfica y demás. Y cualquier cosa lo vemos la clase del día lunes, ¿sí? La clase que viene. Pero intenten ustedes hacer y pensarlo. ¿OK? Y lo otro que tenemos que ver es el punto 2. Bueno, a ver. Bueno, no hicimos recreitos. Son ni 28. Vamos a hacer 10 minutitos de recreo. Total en 20 minutos hacemos este ejercicio. No pasa nada. 10 minutitos para hacer mate, comer algo, lo que quieran, ir al baño. Y nos vemos en un ratito, ¿sí? En 10 minutitos volvemos. Y nos vemos en un ratito, ¿sí? Este ejercicio нужно hacer. El ratito, ¿sí? Y nos vemos en un ratito. Sin 4. Si, ¡sí! Intenta, ¿sí? En 10 minutitos. 2. Gracias. 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 Muy bien Seguimos Vamos a la última partecita de hoy Que es algo re importante Porque siempre en los parciales pedimos gráficas de funciones Definidas por tramos Y entonces tienen que aprender a graficar Porque a partir de la gráfica sacamos un montón de información De la función Entonces este tipo de funciones Es fundamental que aprendan a graficar Que encuentren la forma de organizar la información Y que el gráfico muestre lo que muestra la tabla Y a partir de ahí obtener todo lo que nos piden Que calculemos Entonces acá nos dice Trace la gráfica de esta función que es HDX Y está definida en tres tramos Entonces recuerden que cuando nosotros tenemos una función Y igual a F de X Lo que hacemos es darle valores a X Que es la variable independiente de la función Y a partir de la fórmula de la función Obtener el valor de la imagen Para cada punto Para cada valor de X Y esos puntos representarlos En un sistema de ejes cartesianos ¿Verdad? Así graficamos una función cualquiera Ahora, cuando tenemos una función definida por tramos Nosotros tenemos que ver Para cada valor de X ¿Qué fórmula le corresponde? Entonces leemos esta función de qué manera Es una función definida por tramos O por trozos O por partes De distintas formas la pueden encontrar HDX que dice que es Raíz cuadrada de menos X Si X es menor a cero O sea, si el valor de X que yo le doy Es negativo O sea, menor a cero Tengo que usar esta formulita ¿Sí? La primera Raíz cuadrada de menos X Si el X que yo considero Está entre cero y uno Sin tomar a cero Y tomando a uno ¿Sí? Igual a uno Los X que están entre cero y uno Tengo que calcular X más uno al cuadrado ¿Sí? Esa es la fórmula que le corresponde Y Si Los X que tomo El valor de X que tomo Es mayor a uno Tengo que usar la fórmula Menos X más cinco ¿Está? Entonces Para construir la tabla de valores Tenemos que ver Qué valores de X Le vamos a asignar Y tenemos que asegurarnos De tomar X En cada uno de los tramos ¿Sí? Porque si yo tomo X valor Por ejemplo Uno, dos, tres Tengo el uno Que entra por esta parte Por la segunda parte El dos y el tres Entran por esta Pero no tengo ningún valor Del primer tramo ¿Sí? Entonces Ustedes tienen que ver bien primero Qué valores Tienen que asignar a X Para construir la tabla ¿Sí? Entonces miren Cómo yo les Les voy a mostrar Cómo les conviene Construir la tabla Para no perderse Ningún punto ¿Sí? Entonces Tengo La tablita Voy a Para cada X Voy a calcular El valor de HDX ¿Sí? De su imagen Y entonces Tomo el primer tramo Los X menores que 0 Por lo menos Tomen 2 O 3 valores Incluyendo el extremo ¿Sí? Entonces Los menores que 0 Voy a tomar Menos 1 Que es más chiquito que 0 Y Si bien el 0 No está incluido En esta condición Voy a tomar el 0 Como valor Para considerar Como un punto Vacío En la gráfica Pero tener El extremo De ese tramo De la función ¿Sí? Entonces miren Voy a tomar Menos 1 ¿Sí? Voy a tomar Al 0 Aunque el 0 No esté incluido Y entonces Voy a ponerle Acá al lado Un puntito vacío Para identificar Que ese va a ser En mi función En la gráfica Va a ser un punto Vacío De la gráfica ¿Sí? Entonces tengo El menos 1 Y fíjense Yo pondría Menos 2 acá Pero como es Raíz cuadrada De X De menos X Me conviene poner Un valor Que tenga una raíz cuadrada Entera Cosa de no estar Jeringando Con los decimales ¿Sí? Entonces digo Bueno, le voy a dar Valor Menos 4 ¿Por qué? Porque la raíz de 4 Es 2 Entonces me da Un valor entero ¿Sí? Entonces Fíjense Cómo queda Por esto Estos 3 valores Voy a tomar La primera parte De la función O sea que voy a usar La fórmula Raíz cuadrada De menos X ¿Sí? Ahora Para los X Que están entre 0 y 1 Tengo que usar Esta otra fórmula Entonces El 0 tampoco Está incluido acá ¿Eh? Entonces Pongo el 0 En el siguiente tramo Que también va a ser Un punto vacío En la gráfica Y voy a tomar El 1 medio Por ejemplo Que está en el medio Del 0 y el 1 Y el 1 ¿Sí? El 1 sí Está incluido En este extremo ¿Sí? Y entonces Tengo la segunda parte De la tabla ¿Qué fórmula voy a usar Para esta parte? Pues la segunda X Más 1 Al cuadrado Lo que está en azul No es necesario escribirlo Yo les estoy escribiendo Porque es la primera función Que estamos graficando Para que ustedes vean De dónde sale cada valor Y por último Son los X mayores que 1 No incluye al 1 Pero yo le voy a poner al 1 Para saber Que ese punto va a ser vacío Y para ver Desde dónde empieza Ese tramo de la función ¿Sí? Y bueno 1, 2, 3 Le puedo poner Que son mayores que 1 ¿Sí? Y entonces ¿Qué fórmula voy a utilizar acá? Pues la tercera Menos X Más 5 ¿Sí? Entonces Los que tienen Puntito vacío acá Quiere decir Que esos puntos En la función En la gráfica Los vamos a representar Con punto vacío ¿Sí? Y no pertenecen A la función ¿Ok? Salvo que coincida Con un punto De la función Y luego sí pertenece ¿Sí? Pero si es un punto Que no pertenece A la función Se tiene que notar En la gráfica Que es un punto vacío ¿Profe? Sí, decime ¿En la tercera El 1 se incluye? Porque dice Mayor a 1 No Por eso le puse vacío Acá al ladito Ah En la tercera No se incluye ¿Eh? Dale Bueno, entonces Hagamos las cuentas Raíz cuadrada De menos X Es raíz cuadrada De menos menos 4 Es raíz cuadrada De 4 Que es 2 ¿Sí? Que yo ya le puse A propósito ahí Si ustedes No se dan cuenta De eso No pasa nada Ustedes hubiesen puesto Acá menos 2 O menos 3 Y les iba a quedar Raíz de 2 Raíz de 3 Y lo calculan Aproximadamente En decimales Para representar Gráficamente ¿Sí? No pasa nada Es una trampita Para que me dé Un valor entero Nomás Ahora Para menos 1 Me queda Raíz cuadrada De menos menos 1 Es raíz cuadrada De 1 Que es 1 ¿Sí? Y para 0 Si bien no está incluido Voy a calcular 0 Me da Menos 0 Que es 0 Nada más Raíz cuadrada De 0 El punto 0 No pertenece A la función Pero me da El extremo De la curva Por eso Es importantísimo Hacerlo Porque si no Les queda incompleta La gráfica Ahora Vamos al segundo tramo 0 No está incluido ¿Sí? Pero nosotros Le pusimos Para ver Dónde arrancamos Cuando x vale 0 Reemplazo En esta fórmula Y me queda 0 más 1 1 1 al cuadrado 1 Cuando x vale 1 medio No tengo la cuenta acá A ver Alguien que tenga Calculadora cerca Me hace 1 medio Más 1 Son 3 medios Eso 9 cuartos Al cuadrado 9 cuartos 9 cuartos Muy bien Y para 1 1 más 1 2 al cuadrado 4 Muy bien Vamos a la última parte Al último tramo El 1 no está incluido Pero le hago Igual Para sacar Para saber el extremo Y fíjense Me quedaría Menos x O sea Menos 1 Más 5 5 menos 1 4 Entonces fíjense Qué pasa acá En este caso El 1 4 Para este tramo Es vacío Pero el 1 4 Pertenece a la función Porque está en el segundo tramo De la función ¿Sí? En la segunda curva Entonces El 1 4 Es un punto De la gráfica ¿Está? Pertenece a la función Porque pertenece Al segundo tramo ¿Ok? Acá justo coincide Un punto abierto Con 1 Un punto Real de la función Entonces El punto Es real de la función Y se tiene que ver En el gráfico ¿Está bien? Ahora Para 2 Nos queda Menos 2 Más 5 Profe Disculpe 3 Decime ¿Por qué le damos Por ejemplo El valor En En la última condición Que sería Menos x Más 5 ¿Por qué damos 1 Y no 0 Por ejemplo Como estábamos haciendo Con los otros valores Y porque mirá Cuál es la condición X mayores que 1 ¿Por qué? La condición De x ¿Viste? Que te dice Sí, sí, sí Eso te da Para que x Tenés esa condición Esa fórmula Acá dice Los x mayores Que 1 O sea que 0 No cumple Acá vos tenés Que tomar Del 1 Hasta infinito En este Este es el intervalo De 0 Hasta 1 Incluido el 1 Y esto es Desde menos infinito Hasta 0 Sin incluir al 0 Entonces Esta es la condición Que cumplen los x Para entrar A cada uno De estos 3 tramos ¿Entendés o no? Sí, sí ¿Eh? El sí Es el que te da La condición de x Entonces de ahí Vos ves Qué valores Tienen que Vos lo que te tenés Que asegurar Es que tomes valores En cada parte En cada tramo Sí o sí Porque por ahí Hay funciones Que cambian La condición En 5 En 6 Y bueno Hay que Hay que tomar valores Mayores que 6 Y demás Según la función Que estemos Graficando ¿Sí? Ahora Vamos a la gráfica Y acá van a ver La importancia Del punto vacío Esto no tengo Acá tengo todos positivos Así que yo ya les saco Esta partecita Bueno Tengo valores Hasta el 3 1 2 3 Acuérdense Poner nombre A los ejes Todo Bien completito Las gráficas Y acá Hicimos Hasta menos 4 Le dimos un valor Muy bien Y las imágenes Van hasta 9 Cuarto Bueno Es 4 Le voy a usar Los renglones Bien Entonces Esperen que acá Le tengo que poner Al menos Unos valores Para que se sepa Cual es la escala ¿Sí? Porque si no Puede valer Cualquier Cosa Y entonces Vamos graficando Para menos 4 2 Empiezo En la tabla Menos 4 2 Menos 4 Para x 2 Para y Tengo Un puntito De la función Para menos 1 1 Tengo Otro puntito De la función Y para 0 0 Tengo un punto Pero es abierto ¿Sí? Entonces Esperen Miren que Este no le pinté bien Se tiene que notar Bien que es punto Cerrado Y el 0 0 es un punto Abierto Entonces Eso se tiene que notar Y le voy a hacer así ¿Ven? Y entonces Ese es el primer tramo Entonces Esto Para que no se pierdan Después ustedes De cómo unir los puntos Ya voy a unir Ya esta curva Hay el pulso De la profe En la tableta Un desastre Les prometo Que en el pizarrón Esto me sale Muchísimo mejor Pero La verdad Es que es muy difícil Con la tableta Ahí está Bueno Esa es Ese es el primer tramo ¿Sí? Vamos al segundo ¿Cómo empiezo? 0, 1 abierto 0, 1 abierto O sea que me voy acá arriba Ay, re grande Le hago Pero le hago así Para que lo vean bien ¿Ok? Con que se note En el gráfico De ustedes Que es abierto Ya está Y después Es Un medio Nueve cuartos Nueve cuartos es 2,25 2 por 4 8 Sí, profe 2,25 2,25 O sea Para un medio Que está acá En el medio De 0 y 1 Es 2,25 Acá está 2,5 2,25 Bueno A ojímetro Acá Y para 1 4 Para 1 4 Estoy acá Y esto es una parábola ¿Sí? Entonces Sé que es una parábola Con concavidad positiva O sea que es una curvita Que está viniendo Y lo hago a pulso No con regla Porque no es una función lineal La única función Que puedo trazar los puntos Con regla Es la función lineal Ninguna otra Recuerden eso Entonces Ese es el segundo tramo ¿Sí? Y el tercer tramo Es una lineal Y los puntos Y los puntos son 1,4 Que es ese punto Que yo ya lo tengo Entonces Acá Quiero que presten atención Porque Es punto abierto Para esta parte Pero es cerrado Para la anterior O sea que el punto Pertenece a la función Entonces No hace falta Que le hagan acá El abierto Encimado Porque eso es algo Que siempre quieren hacer Cuando un punto Pertenece a un tramo Y no al otro Le hacen así ¿Sí? Y eso no existe Porque no puede ser Un punto abierto Y cerrado ¿Está? O pertenece O no pertenece No puede ser Las dos cosas ¿Está? Y este punto Pertenece a la función Porque la imagen De uno es cuatro Porque está en el segundo tramo Entonces ese punto Ni lo toco Ahí lo dejo Uno, cuatro Dos, tres Dos para X Tres para Y Estoy acá Y tres, dos Esa sí es una lineal Y entonces sí Vamos a trazar Una recta Que pase por esos puntos Y continúa ¿Sí? Esta es La gráfica De la función H de X ¿Sí? Entonces Aclaro Vuelvo a aclarar Que están re exagerados Los puntos de la profe Acá los abiertos ¿Sí? Pero Fíjense lo importante Que son Porque si no hubiésemos Marcado esos puntos Todo este tramo De la función De este lado No la conoceríamos Ni todo este de acá ¿Sí? Porque eso nos permite Ver hasta dónde Llega ese tramo De la función O sea que es Re importante ¿Estamos? Muy bien Y Para el punto B Tenemos que ver Acá Los límites De la función Lo que se llaman Límites laterales Y el límite Propiamente dicho Los límites laterales Son los límites En donde Vemos ¿Qué pasa con la función En el primero? ¿Qué pasa con la función H de X Cuando X Tiende a 0 Y tiene un más Chiquitito ahí arriba? Significa que estoy Del 0 A la derecha Del 0 O sea Cuando me aproximo Al 0 Por valores Mayores que 0 ¿Sí? Entonces Cuando X Se aproxima A 0 Nosotros Nos podemos Aproximar al 0 Por esta parte De la gráfica O por esta parte ¿Sí? Voy tomando X Cada vez más cerca Del 0 ¿Sí? ¿Y qué pasa Con las imágenes? Si me voy hasta arriba Voy mirando Las imágenes Se van acercando A qué valor ¿Qué les parece? Por derecha Por izquierda Vengo por esta otra curva ¿Sí? Por derecha Cuando X Esté Al 1 Exactamente Al 1 positivo Cuando X Esté muy cerquita Del 0 Pero por derecha O sea Valor mayor que 0 Por derecha La imagen Me va a dar un valor Muy cerquita Del 1 Entonces Este límite Es 1 ¿Sí? Ahora Por el otro lado Por izquierda Vengo por acá Entonces Voy tomando valores De X Cada vez más cerca A 0 Pero menores que 0 Cuando esté Muy cerquita Del 0 La imagen Me va a dar Muy cerquita Del 0 Porque fíjense Que la curva Va descendiendo Hasta 0 En Y ¿Sí? Por lo tanto El límite lateral Por izquierda Cuando X Tiende a 0 Por izquierda Es 0 ¿Sí? ¿Sí? Entonces ¿Qué vemos acá? Que cuando me aproximo A 0 Por derecha La función Se aproxima A 1 Y cuando me aproximo A 0 Por izquierda La función Se aproxima A 0 Por lo tanto Los límites Que se llaman Límites laterales Son distintos ¿Sí? Cuando sucede Eso Decimos que El límite De la función En ese punto Cuando digo Cuando X Tiende a 0 Y no indico Que es Ni por derecha Ni por izquierda Es el límite Es el límite Propiamente dicho En ese punto No existe No tiene límite Esta función ¿Por qué? Porque si tomo valores Mayores que el 0 Me lleva al valor 1 Y si tomo valores Menores que el 0 Me lleva al Valores cada vez Más cerca de 0 Entonces no hay Un único valor Al cual se aproxime La función Cuando X Toma valores Cada vez más Cercanos A 0 ¿Está bien? Entonces La condición Para que exista El límite De una función En un punto Es Que los límites Laterales Sean Iguales ¿Sí? Que me aproximo Por ambos Lados Del punto Y me lleven Al mismo valor ¿Está? Si los límites Laterales Son distintos En ese caso Ya el límite No existe ¿Estamos? Entonces Veamos el 1 A ver Ahora nos paramos Acá Miren Acá Estamos en el 1 Tiqui, 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 tiqui Me va a dar la imagen ¿Cervita de qué valor? De 4 Del 4 Del 4 Exactamente Del 4 Y por izquierda También del 4 También 4 Muy bien Chicas De 10 También del 4 Porque me aproximo por acá Y también me lleva a 4 Entonces Cuando los límites laterales existen Y son iguales Ese es el valor del límite O sea que el límite De h de x Cuando x tiende a 1 Es 4 ¿Está? Y entonces fíjense Como en la gráfica se nota Porque acá hay un saltito Digamos De que no coinciden Por derecha y por izquierda Bien Al 0 Y al 1 Se separa la función En cambio acá Los dos tramos se unieron La cuadrática Con la lineal Se juntaron en ese punto ¿Sí? Y también lo pueden ver En el En la tablita Miren Como acá en la tablita A 1 Le daba 4 Y a 1 por la otra curva También le asignaba 4 Entonces ahí ya vemos Ups Acá sí hay límite Y en el 0 Vemos que no hay límite ¿Ven? O sea se ve En la tabla En el gráfico ¿Sí? Esa información Solo hay que aprender A leer la información ¿Estamos? Sí, profesor Sí, profesor Hasta acá Nomás teníamos que llegar hoy Así que estamos justito Esperen que voy a dejar De presentar Voy a dejar de grabar Y ahí charlamos un ratito